Un saludo muy especial a todos ustedes, a decirles cómo este evento de cierta forma es el complemento perfecto a una noticia muy importante que tuvo el país esta semana, lo mencionaba el Redendo Padre, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Es el tratado más importante comercial, económico que Colombia ha firmado en su historia. Pero eso es un tratado que es un medio, no es un fin en sí mismo. El verdadero fin, el verdadero objetivo que tenemos en el gobierno, donde todos los colombianos deberíamos trabajar unidos para lograrlo, es exactamente lo que ustedes están haciendo hoy con programas como este. Es poder generar los instrumentos y los recursos y los medios para luchar contra la pobreza, para aumentarles las oportunidades a la gente, para que podamos decir el día de mañana que ese es mi sueño como presidente, que miro para atrás y pueda decir, deje un país con menos pobres, deje un país con más empleo, deje un país más próspero, donde la prosperidad se repartió por todos lados, para todos, a todos les llegó esa prosperidad. Y este programa REZA cumple con un objetivo muy importante. Ustedes han oído que el programa del gobierno, el programa de desarrollo, tiene tres palabras que son la clave del programa. Menos pobreza, más empleo y más seguridad. Con menos pobreza y más empleo, obtenemos más seguridad. Y el menos pobreza es una obligación que tenemos en Colombia, porque en Colombia somos un país muy rico, donde hay demasiados pobres, donde sobre todo la pobreza extrema es una de las más altas, no solamente de la región americana, sino de todo el mundo. Por eso nuestro empeño con Diego Bolano, con Samuel Azul, que son los altos consejeros, por supuesto con el resto del gobierno, es ver cómo podemos combatir esa pobreza extrema. Y una condición necesaria es precisamente este programa, que la gente pueda decir que tiene alimentos suficientes, que no está pasando hambre. Ese es el primer paso fundamental, porque uno podría decir, no, la educación, la educación por supuesto que es otro elemento muy importante, pero los niños no se pueden educar si tienen hambre, si son niños desnutridos. No les entra a la cabeza lo que las profesoras les dicen, porque están pensando es, ¿qué voy a comer y cuándo voy a comer la próxima vez? Por eso este programa es tan, tan importante. Y por eso yo estoy muy, muy contento de haber venido el día de hoy a escuchar estos testimonios y a ver cómo va progresando este programa. Hay un aspecto, doctor Zuluaga, que le quiero decir muy, muy importante en lo que usted hace. Yo lo felicito por su trabajo, yo creo que usted merece un aplauso muy importante. Ramón Darío decía algo, algo que tiene una gran importancia, una gran trascendencia. Ahí cuando estaba preparando esos jugos deliciosos, además están muy buenos los jugos, decía algo que inmediatamente me llamó la atención, decía, los niños en Colombia no están comiendo bien, hay que enseñarles a comer mejor. Eso es mucho más importante de lo que uno se imagina por muchas razones. Es inconcebible, es inexplicable que un país como Colombia con tanta pobreza tenga, por ejemplo, un porcentaje de niños obesos que está cercano al 50%. Y uno dice, pero eso no, como que no cuadra. Hay tanta pobreza, pero están los niños obesos. Eso es precisamente porque comen mal. Y si nuestro sistema de salud, el sistema nacional de salud, ha fallado, ha fallado en muchos aspectos, se ha avanzado en otros, pero donde más ha fallado es en la prevención. es en hacer una política para que la gente tenga mejores hábitos de vida. Eso previene muchísimas enfermedades y es muchísimo más barato. Si tuviéramos buenos programas de prevención en materia de salud, la salud para todos los colombianos sería mucho mejor, porque habría muchos más recursos en la medida en que la gente no tenga que irse a operar porque se cuida. Entonces los recursos se pueden invertir mejor para que más gente tenga servicios de mejor calidad. Por eso es tan importante eso que usted está haciendo, ese comentario suyo, que los niños aprendan a comer mejor, que aprendan a comer frutas, que aprendan a comer remolacha. A mí me acuerdo que cuando yo era chiquito mi mamá me embutía la remolacha. No, por eso... Y le confieso, le confieso que no me quedó gustando mucho la remolacha, pero ahora que me la mezcló con la mora me supo mejor, me supo mejor. Pero es importante, es importante, es un mensaje que uno cree que es muy sencillo, que eso, que ese, como obvio, pero que los niños aprendan a comer bien es casi tan importante como que aprendan a leer. Es casi tan importante como que aprendan a leer. Comen bien, llevan una vida sana, hacen deporte, es un complemento muy importante para la educación. De manera que este programa tiene una concepción bien integral. y por eso, Diego, yo quiero decirle que dentro de este esfuerzo que estamos haciendo con Samuel y con todo el gobierno de luchar realmente con instrumentos efectivos contra la pobreza, esto que yo vi ahora viniendo para acá, cómo están enseñando a la gente a cultivar sus propios productos, a cocinar. le confieso que eso es una de mis aspiraciones, cuando yo me retire de esto voy a ser profesor y voy a aprender a cocinar, nunca aprendí a cocinar, pero es que cocinar dicen que es un arte, un arte que además la familia, la familia se vuelve mucho más, como dicen, más cercana cuando toda la familia cocina juntos, cuando la familia cocinan todos juntos, el entorno familiar se fortalece, eso es bien importante para el desarrollo de la gente, de los muchachos, o sea que este programa tiene todo, aprender a cultivar en la casa, en la huerta, aprender a cocinar y aprender a comer bien, eso es un paso importantísimo, si todo el mundo hiciera un esforcito para lograr eso, el impacto sobre el desarrollo del país sería monumental, ya este programa ha beneficiado, reza a casi un millón de personas, Diego, ¿cuánta gente? 900 mil familias, 900 mil familias, y medio colombiano, y para el año entrante, ¿cuál es el objetivo? Tenemos este año terminar 32 mil familias, el próximo año otros 40 mil familias. Esto me parece a mí de gran importancia, de gran importancia y todo lo que necesiten para que podamos fortalecerlo tendrán mi apoyo porque veo la trascendencia. en el gobierno tenemos un propósito de sacar el mayor número de familias posible, nos pusimos una meta de 350 mil familias de la pobreza extrema y hemos identificado una serie de parámetros que tienen que cumplirse para que la familia sea declarada que ya superó la pobreza extrema. Uno de esos parámetros es exactamente este, el de estar bien alimentados, no puede considerarse una familia que salió de la pobreza extrema si no tiene por lo menos una alimentación básica suficiente. Entonces, esto también es, por eso les decía que es una condición necesarísima para que el programa de gobierno que es el más importante que es la lucha contra la pobreza pueda ser exitoso. Ahora, este tipo de programas requieren la ayuda de mucha gente, de mucha gente tiene que participar, muchas fundaciones sin ánimo de lucro, organizaciones como las que acabamos de premiar, gente que quiere ayudar, eso multiplica el mensaje y multiplica la acción y por eso yo también quiero agradecerles a todos los que han participado en este programa, su colaboración, su entusiasmo, su granito de arena que han puesto porque el impacto de este programa sobre la sociedad, sobre el bienestar de los más pobres es un impacto realmente importante. Yo les decía que estoy muy contento de venir a este evento porque es el tipo de eventos que a mí me llenan de entusiasmo, de seguir trabajando por este país cuando vemos que estamos bien enfocados, que estamos haciendo las cosas que están teniendo un impacto y lo que aquí también se decía, si nosotros comenzamos a enseñar a la gente cómo producir las acelgas y la remolacha y la lechuga y la zanahoria, esto que sucedió esta semana de que se nos abre el mercado más importante del mundo, libre de aranceles para que nosotros podamos exportar en un mundo que está comenzando a sufrir hambre, a tener una crisis de alimentos porque toda la gente que está creciendo en la China, en la India, en Indonesia está consumiendo más y más alimentos, por eso los precios de los alimentos están subiendo en el mundo entero y Colombia es uno de los pocos países que tiene oportunidades de aumentar su producción de alimentos y eso entonces uno comienza por esto que estamos viendo aquí a por lo menos tener los suficientes alimentos para alimentar a la familia pero luego entonces comienza a cambiarlo yo estoy produciendo un poco más de zanahorias y usted está produciendo más repollos entonces le cambio pero eso se puede volver el día de mañana voy a producir un poco más y viene alguien y dice le compro los repollos y los exporto a Estados Unidos eso es una forma de generar prosperidad y eso es lo que estamos queriendo hacer por eso hemos dicho que la locomotora del sector agropecuario es una de las locomotoras con más futuro aquí en Colombia y esto que están haciendo ustedes es un elemento fundamental para que ese gran sueño se pueda convertir en realidad como ya se está convirtiendo en realidad esto que estamos viendo hoy ya es una realidad ya hay muchas familias que tienen menos necesidades de invertir en alimentos porque están produciendo sus propios alimentos en su casa entonces pueden dedicarle esa poca platica que que invertían a otra cosa así se va generando más prosperidad por eso yo los felicito y les agradezco a todos a todos ustedes su presencia aquí el día de hoy su entusiasmo por este tipo de programas le cuento que la última mujer que me hizo a mí llorar fue mi hija hace algunos días cuando se fue y hoy usted me hizo llorar y por eso le agradezco porque también es una experiencia que hace rato tenía ganas de sentir otra vez muchas gracias chau